A esta hora llega el buen humor a la banda más. Oiga, Dianita, ahorita que el fin de semana fue el día del padre, ¿cómo le parece que estaba un grupo ahí, un grupo grande de muchachos? Y dijo el primero, yo quiero brindar por mi padre, que está aquí en mi corazón y en esta foto yo estoy con él. Se paró otro y dijo, yo también quiero brindar por mi padre y qué curiosidad, que mira que yo también estoy en una foto y se parece al tuyo. Y se paró otro por allá y dijo, yo también quiero brindar por mi padre, oye, qué curiosidad, que también se parece al tuyo. Se paró otro por allá y dijo, yo también quiero brindar por mi padre y estoy viendo esa fotografía, oye, qué curiosidad, también se parece al tuyo. Y se paró otro por allá y dijo Oye, yo también quiero brindar por mi padre Qué curiosidad, también se parece al tuyo Hasta que una señora que estaba mirando por allá dijo Otra vez los hijos de Diomedes diciendo pendejadas